Hola, mi nombre es Ashanti Yamilés Landero Palacios. Doy gracias a Antonio, a Débora y a Pablo por haberme traído hasta la ciudad de Mérida a aprender mucho mejores cosas y para que podamos orientar información a otras chicas como yo. Y la verdad me siento muy agradecido. Gracias por la información y por este taller en Mérida, Yucatán.